En exclusiva a la agrupación, la consigna responde ante la brutal golpiza que supuestamente le dio a un fanático, en específico el bajista Esteban González. Alan y Aarón dieron la cara ante los medios de comunicación para aclarar esta penosa situación. Pues sí está un poco fuerte, también no soy así como de ponerme en un lado de uno a otro, ya que en un lado está, pues como quien dice, mi amigo. Que él llegó, o sea, el afectado en este caso, ¿no? Llegó por la espalda y lo quiso atacar, entonces pues los acompañantes de él, la gente que estaba ahí, pues reaccionaron. Y a pesar de los fuertes golpes que le propinaron al afectado, su salud se encuentra estable. La misma esposa publicó en sus redes sociales que está bien y que no habrá cargos ni nada. O sea, él no va a lo atacar. Sí, dice la misma esposa que él reconoció ese error, que él atacó primero. Revelaron que a pesar de que ellos no estuvieron involucrados, han sufrido ataques en redes sociales. La gente se mira muy efusiva, nos mandan comentarios personales a cada uno, culpándonos de estos hechos. Y pues también nos sentimos, bueno, yo personalmente pues también me siento pues muy apenado, ¿no? Por estas circunstancias le pedimos una disculpa en nombre de todo el grupo y también de nuestro compañero que... Concluyen, tomarán medidas tajantes en contra de cualquier acto de violencia. Como el grupo pues no tolera este tipo de comportamientos, pues ya no se encuentra ahora con nosotros en la agrupación. Pero... Se queda fuera de la agrupación. Sí, ya no va a estar con nosotros, pero... Pero que sepan, ¿no? Que siempre hemos sido de respeto. Yo soy Eliud Arce y esto es... Al Extremo. Confieso. ¡Extremo! ¡Extremo!